Penal del arquero, correcto el árbitro del partido, penal, penal que cobran contra el gol y cochea, no cobró el árbitro del partido de asusto, minuto 10 de este segundo tiempo, penal que va a ejecutar el equipo rojo de Ensenada por Badel, que conoce cuidadosamente la pelota contra el arco de la calle, se empeña de la escuela número 10, va a ir Badel, cierra el rojo, prepare la G, prepare la O, prepare la L, que puede gritar gol del equipo de Ricardo Kusenka, le va a pegar Badel, está para pegarle el número 11, está Maximiano Badel, atención con esto, minuto 11 también, desde el segundo tiempo, acá zapato el arquero Villa, le va a pegar Badel, va a dar la orden de asusto, que continuo, que con criterio, cobro penal recién del arquero Villa contra el gol y cochea, va Badel, poca carrera, el once que va, para pegarle de zurda, va a camasar por el gol, para quedar un tanto, tan solo, a un punto, de la punta del campeonato, vendrá Badel, toma carrera, despega, gol, 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 gol Badel, Maximiliano Badel La soltó como una nota En esta jornada chubillosa Aquí en Ensenada Con Chamba Ceres Que se venía con todo Con el equipo rojo que empujaba Que bronceaba la puerta del gol Con ímpetu, con fuerza Tal vez sin tanto fútbol Como en otros partidos Ahí estaba la voluntad Del equipo encenadense Para ir a convertir el primer gol del partido Lo consigue Badel De tiro penal Le pegó suave y abajo Ante el arquero que se arrojó y la pelota Que prácticamente le pasó Por debajo del cuerpo y al minuto 11 Del segundo tiempo, el 11 De Cambaceres, Maximiliano Badel De zurda En el tiro libre penal Pone a Cambaceres arriba En el partido frente a Liniart Frente a este equipo de la matanza Lo gana el rojo ¿Qué piensa en la punta? ¿Qué piensa en el campeonato? ¿Qué piensa en ese? Vamos a volver Cuando se viene nuevamente y la pelota Termina por la última raya Cambaceres 1 Linear 0 Lo hizo Maximiliano Badel Porque Cambaceres cuando no juega tan bien Pone garra Tiene orgullo El estirpe de un equipo Que quiere ascender Que quiere estar bien arriba Peleando y siendo protagonista En ese certamen Ahora el cronómetro marca 13 minutos Esta jornada lluviosa en Ensenada Cambaceres 1 Para su gente que se moja Y que siente los colores rojos Liniart 0 Lo hizo Maximiliano Badel Para la alegría Del pueblo encenariente ¡Gracias!